qué pasa maquinaria días antes de la ultra trail de la salomon ultra pg neo estamos a jueves voy a hacer un q and a un preguntas y respuestas sobre lo que colgué otro día en instagram vale me podéis seguir aquí arroba tom es de ron y nada poste una encuesta si o de unas preguntas sobre lo que quisierais referente al evento entonces después de recolectar todas las preguntas las contesté por instagram y la voy a contestar por aquí esto no es una pregunta la primera es muchos ánimos campeón gracias soy un campeón solo se acabó bueno no soy aún porque el trabajo ya está puesto ha sido nueve meses de entrenos casi a diario pero bueno no es nada nuevo pero aún así hostia ver que estoy hasta aquí me parece de locos de locos la verdad bueno tengo que asimilar eso y saber que en dos días voy a tener que espabilar el culo pero bueno otra pregunta estoy así que haciendo la pregunta es si seré el único cono en la carrera y bueno yo creo que no habrá un puñado más o más de un puñado habrán bastantes pero bueno aquí estaban siendo irónicos obviamente otras preguntas vale tenemos esas dos aquí me preguntan si me remolcan hasta el kilómetro 42 lo siento no va a poder ser porque empiezas el maratón y empieza a las ocho y media a las nueve creo no creo que esta persona se vaya a levantar a las que sea a las cinco de la mañana para salir a correr la ultra nutrición vale la nutrición voy a llevar geles de crown también voy a llevar barritas de crown voy a llevar unas barritas de gominada del decalón voy a llevar las sales de procis voy a llevar vitargo de procis y aquí tengo una super bolsa que no sale con todo obviamente no voy a reventar todo esto otra cosa importante es que me voy a llevar un túper de arroz me están llamando un túper de arroz con salsa de soja y salmuera de pepinillos bueno aquí veis que el hipergel de 45 el hipergel de 30 de crown nutrición estos son de de absorción rápida quizás menos me tengo algún chupinazo con esto y luego las patillas las las barritas las barritas saladas super importante de cacahuete y de fresa tengo esto me ha proporcionado desnivel shop los podéis seguir aquí os voy a dejar aquí el instagram para que los veáis también tienen su página web que os dejaré en la descripción y seguimos con el body body vale la descripción está hecho aquí pues más felicitaciones bueno más ánimos que me van a hacer falta me aseguran que va a ir bien que comeré por la mañana y cuántos geles tengo preparados con los geles tengo preparados un puñado que voy a comer por la mañana pues me tomaré un cafelito y creo que voy a prescindir de la cafeína durante la carrera porque luego después va a ser teletecho y no quiero eso y también voy a evitar dolor de barriga creo a la larga entonces lo voy a evitar y comeré por la mañana pues unas tostadas de pan blanquito con un café y el pan pues será tostado obviamente bueno no tan obvio con crema de cacabuete sólo un pelín sabes y en este caso o membrillo quizás me siento mejor membrillo que no he mermenada o quizás me hago una de cara porque me gustan las dos cosas aquí me preguntan si voy a usar perma trago en los habituamientos y yo he preguntado que es perma trago bueno nada cositas aquí también me están diciendo que esperamos que no llueva en principio de la meteo la progresión meteorológica es buena dan fresquito sol durante las primeras horas incluso el domingo dan un pelín de nubes pero bueno el sábado en teoría tiene que dar bueno todo el día que más que más que más aquí me dicen si les invitaría a café antes o después de la carrera depende qué tal los dos que más que más cositas el tiempo mi predicción de tiempo mira si acabo ya para mí es la guina del pastel llevo trabajando para esto nueve meses de dedicación entonces creo que va a ser una carrera dura si hago 15 16 horas estaré súper contento si hago sus 17 también si acabo también estaré contento obviamente el menor tiempo que haga estaré más contento pero bueno acabar para mí solo ser la guina del pastel yo con ya estar con estas sensaciones en la línea de salida es un premio porque mentalmente y físicamente me siento súper fuerte y bueno si no acabo pues no pasa nada puede pasar puede pasar son 100 kilómetros son muy largos pueden pasar muchas cosas en una carrera así entonces dejaré mi finalización de la carrera al destino a ver qué nos trae aquí otra cosita no hay más preguntas señoría que lo disfrutes gracias a toda la gente que me animado y más seguido durante este tiempo pues gracias también y luego también me están preguntando que estoy demasiado fuerte cuál es mi secreto bueno si es algo que no voy a compartir quizás en otro vídeo comparta cuál es el secreto una cosita que sí que os voy a desvelar es la constancia vale y el motivo por el cual hago esto es es importante y luego última pregunta es el material que voy a usar el material que voy a usar y aquí os lo voy a traer voy a usar ropa de todo tipo voy a llevar también ropa para cambiarme los bastones leque que vais a poder ver la review aquí arriba vale le hice una review hace poco tuvo pocas visitas y le ha dado un poco de cariño a ese vídeo que está queda un poco mustio el coros que no falte es el coros apex pro hace tiempo que lo tengo y la verdad que una delicia zapatillas scott kinabalu 3 de la mano de desnivel shop también que más importante monstruita de 5 litros salomon en teoría no dan lluvia el material va a ser menor con 5 litros voy a ir bien que más pecen el frontal hito y voy a usar estos bidones de jaimon que son bp y free una marca que me ha enviado material para testear y muy contento la verdad tanto la ropa como para vídeos también van de puta madre la ropa muy bien y pocos a las que lo que un corta abiertos tengo este de kinetic de la carrera 4 termes y bueno lo demás es todo ropa guantes y tal marcas hay un poco de todo entonces en la maquinaria os dejaré el video resumen del fin de semana en cuanto lo tenga listo seguramente el domingo estará operativo o el lunes no lo sé y poca cosa más ellos pero disfrutar al menos tener buenas sensaciones y ahora ya está donde llego